Culiacán Culiacán, territorio de los grandes jefes Ya desarrollaste otro valiente Es el rayo Oramazo, virilic para toda su gente A la escuela asistió, no le quedaba lejos Sus clases para hacerles consejos Buen alumno, buen maestro Rápidamente se ve un progreso Su delirio, la corrida, balance sus padres En el mundo el tesoro más grande Y su rancho, el dorado Corta el cel y lo llevo en la sangre Su eslabón Incrustado en una fila muy fuerte Cerro del cartel siladuense Su esenciado Su respaldo Más de chapo y todita su gente Amistades de trabajo y también de paranga Son los que al minilig no le fallan Los guzmanes Los zambada Y los cazares a siempre vada Las presiones en la mini empresa son pecados Así es que mejor tengan cuidado Las madrinas Los contrarios Con el plomo los han celebrado Su cumpleaños En el de siempre lo ha recibido Los tucanes tocando corridos Invitado De honor Es el chapo y el más su padrino Me despido Solamente quiero recalcarles Que el negocio seguirá adelante Palos contra Pal gobierno El mili sabe cómo tratarte